No te culpo porque tú me has dejado Reconozco que yo vi que te ha fallado Aunque te fuiste de mi lado No te miento que yo sigo de ti enamorado Me disculpo si al llamarte te incomoda Pero no aguanto el sentimiento en mi se ahoga Al no decirte que te amo Y es por eso este llamado es tan desesperado No me cortes por favor Tengo herido mi corazón y está muriendo Con miedo a perderte Dime tú, ¿cómo te puedo recuperar? Y el dolor que ha causado poderlo borrar de tu memoria Y volver a comenzar Dime tú, ¿cómo te puedo recuperar? Dime cuál es la forma de poder lograr Que me perdones y dame una oportunidad Dime tú, solo dime tú Dime tú, solo dime tú Solo escucha lo que tengo en mí guardado Soy sincero si te digo que te amo Arrepentido, arrepentido y derrotado Y hoy te pido que perdones este enamorado No me cortes por favor Tengo herido mi corazón y está muriendo Con miedo a perderte Dime tú, ¿cómo te puedo recuperar? Y el dolor que ha causado poderlo borrar de tu memoria Y volver a comenzar Dime tú, ¿cómo te puedo recuperar? Dime cuál es la forma de poder lograr Que me perdones y que me perdones Y dame una oportunidad Dime tú, solo dime tú Dime tú, solo dime tú Dime tú, solo dime tú Solo dime tú Dime tú, solo dime tú Dime tú, solo dime tú Dime tú Gracias.